La vicealcaldesa Magda Méndez informó que el ayuntamiento de Pérez Celedón está trabajando en una serie de campañas para que la población se cuide y así se eviten algunos problemas de cáncer, uno de ellos el de piel. Ya de hecho ya nos reunimos con el subdirector del hospital local y ya tenemos programado algunas actividades con ellos o más bien algunas inquietudes para hacer actividades con ellos. Queremos hacer campañas muy intensivas que lleguen a las comunidades y a todas las personas, cualquiera que sea su condición y su edad, para prevención sobre todo del cáncer, que es un fenómeno que se está presentando muy serio, muy alto en el cantón de Pérez Celedón. Y también con la asociación Daniel, que es una asociación para los jóvenes y adolescentes, también porque ellos quieren que hagamos prevención y quieren que a nivel de las redes del sistema y sus sistemas y a nivel de la municipalidad y el consejo municipal, podamos hacer campañas para prevenir en toda la comunidad, que es necesario porque esa ilusión de andar bronceados, esa ilusión de que fuimos a la playa y le contamos a los demás y nos dejamos quemar un poquito en la playa para convencer a los demás, está resultando un problema de salud muy grave. En ese sentido se están realizando varias alianzas, una de ellas con la asociación Proyecto Daniel. Esta organización realizará un simposio denominado Conociendo la Realidad del Adolescente con Cáncer, Educando con el Corazón, que se llevará a cabo en el cantón el 30 de julio en el Complejo Cultural. Todos los días se están detectando cantidad de cáncer, nos decía el doctor y también los de la asociación Daniel que el cáncer de piel se está dando mucho en Pérez Celedón, demasiado, como una nueva forma de manifestarse el cáncer, porque si lo tenemos y bien avanzado en casi todo el cuerpo, especialmente en el estómago, en las mamas, en las mujeres y en la matriz también, es importante. Por todo lado está dando el cáncer, increíblemente, pero que el de la piel se está extendiendo mucho por esa ilusión de broncearnos, por esa ilusión de estar mejengueando al sol, por esa ilusión de sentir que participamos de algo bonito fuera de nuestros hogares y que nos quemamos con el sol, pero que sí tenemos que controlar esto. La próxima semana se brindarán todos los detalles de este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!